No todas las personas que están en una iglesia prosperan, porque no todos tienen la misma disposición, no todos tienen la misma disciplina, no todos tienen la misma voluntad. Y ahí viene el problema, unos crecen más que otros. Hay gente que en la congregación está y son enanos, tienen cara de viejo pero cuerpo chiquitico. Y hay otros que son cabezones y no tienen cuerpo, parecen una puntilla. Tienen mucho conocimiento pero no tienen solidez. Eso hay que poner, hay que decirles puntillita, o sea, pura cabeza. Vienen y escuchan al rabino, se llenan de información, información, información. ¿Usted ha visto una tachuela? Bueno, así hay muchos, hay muchos creyentes así, espiritualmente. Mucha cabeza y poco, y poca vivencia. ¿Ve? Y hay otros que tienen cara de viejo pero se quedaron chiquiticos, no crecieron. Todo el tiempo están ahí, están con el rabino desde que abrió la congregación, pero no se les ve ministerio, no se les ve prosperidad, no se les ve, no se les ve un éxito en sus vidas porque se quedaron enanos. No sé cuánto me están entendiendo. Y esa no es la idea, hermano. La idea es formar personas, la idea es que usted tenga un carácter formado espiritualmente de guerra, que usted sea una persona madura. Que usted llegue a un nivel de autoridad, que usted mismo sepa cómo defenderse, cómo subir de nivel. ¿Aló? Entonces, estamos hablando de guerra espiritual, las coberturas, por ejemplo, del creyente. Dijo una hermana una vez, yo no tengo sino a, yo no tengo sino al Señor nada más, dijo. Estoy tan sola, tan sola que no tengo sino al Señor nada más. Imagínese eso. Hay serafines, hay querubines, hay carros de fuego, hay ángeles guardianes, hay ángeles guerreros, pero hay gente que es tan ignorante, que dice, no tengo sino al Señor nada más. Y no saben de las coberturas. Dice la palabra, el ángel del Señor acampa, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué entiende usted por defender? Diga conmigo, guerra. Si usted contrata un celador para que lo cuide y lo defiende, entonces el celador viene con un bolillo nada más. Si usted contrata un guardaespaldas, si usted contrata una persona para que lo cuide y lo defiende esa persona, lo más lógico, lo más razonable que esa persona, ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar esa persona? Armada. Entonces, en el mundo espiritual hay coberturas que Yahweh asigna. Ángeles que Yahweh asigna, coberturas espirituales, seres espirituales que Yahweh asigna para protegernos. Diga conmigo, coberturas. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Aquí está diciendo el Señor, llamando a los dos, se les dio autoridad. Usted puede tener autoridad, pero si no la desarrolla. Un pastor una vez estaba orando en el atrio de una iglesia, un pastor, y se le apareció el diablo, a Satán se le apareció. Y se le acercó, así como le está acercando allá al que se está durmiendo atrás. Se le acercó, se le acercó, se le acercó, y de pronto se apareció el Señor, Yahshua. Y le dijo, Señor, defiéndeme. Y se le acercaba más, Señor, pero defiéndeme, mira, mira que el diablo se me está acercando. Y el Señor no hacía nada. Y entre más se le acercaba, le decía, Señor, defiéndeme. Y el Señor le dijo, le dijo, no me digas a mí nada. Usa la autoridad que te he dado, repréndelo en mi nombre. Y dijo, te reprendo en el nombre de Yahshua. Te ato, demonio inmundo, te echo fuera, y se desapareció. ¿Sabe cuál es el problema que usted tiene, hermano? Que usted no sabe reprender demonios. Que usted piensa que es el hermano René que le va a sacar a usted los demonios. Todos nosotros somos llamados a tener autoridad. Y la autoridad es diferente a la salvación. La salvación es cuando usted viene acá, se entrega al Señor y el Señor le perdona los pecados. Después usted entra a un segundo paso, que es la liberación. De acuerdo a la disposición, a la constancia, a la disciplina, a la entrega, el Señor lo va a limpiar de todas esas malditas maldiciones que arrastra, de pobreza, de miseria, de ruina. Pero todo depende de usted. A mayor disposición, mayor liberación. ¿Quién le dijo a usted que el Señor lo va a liberar a usted de algo que usted no quiere que el Señor lo libere? Y después viene el otro proceso, la santificación. Cuando usted puede vencer las tentaciones, usted puede vencer la lujuria, usted puede vencer la pornografía, usted puede controlar su vista, usted puede desarrollar el dominio propio, puede controlar su boca, ya no tira madrazo, ya no maldice a la mujer, digan amén. Hay algunos de ustedes que todavía no están santificados, todavía tienen la boca llena de pura basura. Y viene el otro proceso que es la autoridad. Cuando el Señor te reviste de autoridad y te da un nivel y un grado en el reino. ¿Qué es la autoridad? Es un revestimiento, es una unción. Y cuando tenemos autoridad, nos asignan coberturas. Le voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo acá con el alcalde. Dice, hace como cinco años había una negrita por ahí que nadie la conocía. Dice la palabra, Elías era un hombre. Compasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué dice la palabra que Elías era un hombre? Porque es que el Señor no usa ángeles para predicar la palabra, siempre usa hombres. Una persona me mandó una carta en el internet. Me dijo, ¿y quién te crees tú que vas a hacer la reforma? ¿Quién te crees tú? Yo le dije, no. Yo le dije, no, nadie. Yo soy un hombre. Es que todas las reformas que el Señor ha hecho, no las ha hecho con ángeles, las ha hecho con hombres. ¿A quién va a utilizar el Señor aquí en Cúcuta? ¿Un hombre? ¿O va a utilizar el chupacabra o un extraterrestre? ¿O va a bajar alguien de la constelación del Aguador o de Ganímides a decir que es el avatar? No. Siempre cuando el Señor quiere hablarle a un hombre, usa un hombre. ¿Quién está usando en esta noche el Señor a usted para hablarles? ¿Un hombre? Porque si viene un ángel a hablarle de fe, si un ángel viene a hablarle de fe a usted, usted dice, ah, pero tú no pagas la luz. Tú no pagas recibos. Tú no tienes responsabilidades. Dígame, ¿un ángel paga luz? ¿Un ángel manda a sus hijos a la universidad? ¿Un ángel tiene que pagar el agua? ¿Tiene que pagar la cuota del colegio? Dígame una cosa. ¿Los ángeles tienen responsabilidades y pagan recibos? Entonces, un ángel no le puede a ustedes predicarles de fe porque él no sabe lo que es la fe. Entonces, el Señor manda a hombres para hablarle a hombres para que usted no vaya a decir, ah, ah, pero es que el rabino es un ángel, no, el rabino no es un ángel, el rabino es alguien igual que usted. Lo que pasa es que el nivel donde yo estoy me lo he ganado por algo y ese es el algo que yo le quiero enseñar a usted. Amén.